¡Ale, agarramos el ritmo! ¡Ale, agarramos el placa! Y me fui navegando Alna rienda de gana Me la viste con que Una vaca en la gana Que era muy apagada y canjaba con rap ¡Raj, aj, 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 aj! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah!